En este momento, no todo puede parar. Ten la seguridad de que el centro de servicio de tu concesionario local de Kia entiende esto. Queremos mantenerte seguro y brindarte un servicio más fácil en tus citas de mantenimiento. Y por esta razón, muchos concesionarios están ofreciendo opciones de servicio sin contacto, así como servicios de recogida y entrega de tu vehículo. Reserva todo en línea. Además, muchos de nuestros concesionarios están ofreciendo opciones de financiamiento para servicio. Tú ya lo estás dando todo. Déjanos ayudarte.